Bienvenidos a todos de vuelta a un nuevo capítulo de Cratch 3 Warp, yo soy Ciro Lehox y vamos a continuar aquí donde lo dejamos y ahora vamos directamente a esta etapa, se supone que las etapas más difíciles, vamos cada vez más difícil, etapas de la 11 al día 15 corresponden al capítulo de hoy así que vamos directamente a la número chistoso, Dino-Mite, ya, vamos a ver qué tal un par de marsupiales, yo soy Dr. Nefarious Trope, maestro de tiempo y creador de la máquina de tiempo que ves antes de ti Uka Uka y Dr. Cortex me enviaron a terminar esta charada, así que no estarás dejando mi área con los cristales, lo juro Sí, vamos lo nomás Uy, casi me, casi me quemo, me quemo Oh, no llego, ah sí, de verdad que tenía que hacer el doble salto No sé qué es esa cosa, pero me da el carajo Ya, veamos Eh, ton 112 cajas lave este capítulo Ya, yo creo que las podemos sacar todas o al menos dar nuestro mejor esfuerzo para que salgan todas Se me olvida que tengo el doble salto Uy, sale idiota Este loco me carga Sale, feo, horrible Esta plataforma, sí que hay que tenerla de alguna manera Creo que tendréis que juntar la gema amarilla para eso Sale Sale Ah, es verdad que en este estamos con el huevazo, con el pollito A ver Hola, Dino Me gusta esa mirada, güey Debería tener ese fondo de batalla chistoso, güey Vamos Con el Dino Ride No, me lo perdí Bueno, está bien Ah, y hay otro Y el otro que debe asumir que murió Vamos, Dino No sé si lo maté o pase por arriba nomás Super Dino Uy, ya, vamos Saltando rápidamente Esquivando a los enemigos Oye Vamos No Ya, bueno Quédate ahí nomás Claramente no te gusta el suelo firme Ya Saquemos las frutitas nomás Bueno, en realidad no debería estar tan quisquilloso con las frutas Así que vamos No más Ya Bien Ah, tenemos un bonus ahí Ya Vámonos inmediatamente al bonus Ojalá podamos tener la gema de las De las cajas inmediatamente a la primera Aunque si está ese bonus De especial del cristal Probablemente no lo pueda tener Pero igual saquemos el bonus Porque sí A ver Que me gusta la música de este juego Me pregunto si habrá una edición de vinilo de música de este juego Exacto, bien ¿Qué es eso del guataje? ¿Cómo sacaba esta parte? Tenía que pegarme aquí más o menos Eso Eso Listo Bueno, ahora sacamos todas 25 Perfecto, perfecto Me parece, me parece Uff Ahora viene la carrera Que no me gusta mucho Pero vamos Vamos por esa carrerita Rompamos esa caja inmediatamente Fuck Y vamos Ay, ojalá pueda sacar todas las cajitas Ay Caja Caja A ver Caja, 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 caja Estoy atentísimo a las cajas Oh Oh, la saqué Chiripazo No Si la rompe el dinosaurio no cuento Eso es lo que tengo extendido Ya Hacerlo con cuidado esta vez Ya Caja Caja ¿Cómo vas a hacer por aquí? Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá Me alcanza rápido el maldito este Por acá, por acá, por acá ¡Pero caja es muy grosa! ¿Qué pasó ahí? Que no la pude tener Vamos, vamos, vamos Yo sé que puedo, yo sé que puedo tener todas las cajas O la mayoría Porque si igual las saco todas O la mayoría Después cuando vuelvo a este nivel Queda como guardado lo que avancé Entonces creo que me conviene hacerlo bien Ya Bien Bien, 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 bien Ya No, me faltaron De aquí no había nada más para atrás Vámonos nomás Al menos nos llevamos el cristal Cristal de la etapa 10 Más 0,5 No, maldición No hay ningún número que nos salvemos No puedo decir ese número 11 Maldita sea Chile arruinó el número 11 No puede ser Ya Continuemos nomás Ay, no Me carga el agua Me carga el agua Ya No importa Vamos nomás Al menos tenemos Esta cosa A la primera Ya Mueran, mueran, mueran A ver Si puedo explotar esta porquería Al tiro nomás Eso Mueran todos No sé qué hay adelante Pero ojalá Explote todo Uy Eso Ah Sale Feo Pez Ya Toma No Bueno Bueno ya Lo perdí Vamos nadando con cuidado El reor de esta cosa Para abajo Ya que no tengo ningún Aku Nah Qué porquería más grande Qué momento me dan un Un Aku ¿Me puedo echar este tipo? Sí Me lo puedo ¿No había nada por ahí? No A ver A ver Me puedo Me voy a llevar el Aku Y eso Ya Con cuidadito No, no, no No voy a Con cuidado Espérate 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 Ahora 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 Sale Idiota Ay Creí que podía nadar Más línea recta Pero no, no puedo A ver Como eso Vamos por acá Bueno Acá hay otra caja al otro lado Ahí la vi Perfecto Tenemos una vida Tenemos 50 vidas para Perder en este nivel Y en todos los niveles que vengan Salgan Basuras Nada rápido Menos mal No hay un cristal Por eliminar A todos los enemigos Se imaginan Lo tedioso Que sería eso El cristal Del 100% Oh Sería Irritante Uy Cuidado Con cuidado Con cuidado Ya Eso Eso Perfecto La derecha Sabía que iba a haber algo Pero como llego a esas cosas No lo entiendo Yo no lo entiendo No Lo vi demasiado tarde A ver ya Maldita agua Te odio con todas mis ganas A ver Encima en el agua No puedo hacerlo rápido Las cosas Tengo que tomarme mi tiempo Hacerlo con delicadeza Eso Ya Entonces no hay forma De obtener esto No Pareciera que no Cuidado con la cuestión De nuevo Ya Dando con cuidado Para arriba Eso Ya Con cuidadito Con harto Cuidado Con harto Cuidado Que parece que tengo que hacerlo Toda la vuelta También ¿Puedo echarme este estúpido? Si Ya Tomamos esto Ya Falto Esa caja Perfecto El problema De El agua Y sus Componentes Es que lo encuentro Tan lento Uy Ya Con cuidado Con cuidado Pum Pum Cuidadito Pum Oh Que TNT Maldita Perdón Nitro Ay Muere Basura Y queda Uno arriba Si me Si la exploto Saben que Explotar cosas Bajo el agua Es la peor idea Que podrían hacer Ustedes O sea Si es que están Bajo el agua Me refiero Cuidado Ya Aquí vienen Los pajeros Muchachos Que tengo que volver Por esas cajas Que vieron Atrás Uy Cuidado Cuidado No Me agarró Matición Oh no Tengo que hacerlo Todo de nuevo Desde acá Ya Pero No es difícil La ida Más no La vuelta Eso es lo complicado Porque encima Tengo que Volver Para variar Ay Que porquería De animales Encima Los Los peces De globos Son retiernos Pero en este juego Como pueden molestar Tanto Ojalá pudiera romper Esta cosa Hacia a lo lejos A ver Vale Matición Tengo que explotar Estas porquerías Porque si no No puedo avanzar Seguro Explota Hombre Eso Lo active O no lo active Tengo que activarlo Tengo que activarlo Tengo que activarlo Ya Lo active Lo active Lo active Ahora me tengo que Virar con cuidado Para la izquierda Con esta cosa Bien 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 Ya Ahora viene El proceso No Quiero que decir Yo de volver Ay Ni siquiera Tengo la cuestión Para nadar rápido Ahora Ya Pero no dejen Ni un enemigo Que yo recuerde Cierto Cierto O respawnear O respawnear A los enemigos Atrás mío Sería Muy latero Eso we Aquí Voy a avanzar Con cuidadito Para abajo Y no olvidar Que está esta cosa Que muerde Perfecto Tomemos Esta fruta Por favor Activa esta porquería Nos alejamos No tanto Porque si no No voy a poder ver La explosión Volvemos Para acá No hay nada Aquí Una C No más Ya Nos metemos Con cuidado Uy Me choqueé Con la basura Ya Por lo menos Por lo menos Por lo menos Por lo menos Está el punto guardado Ahí Hubiera tenido que partir De cero Me hubiera dado Un ataque Ya Uy Aquí está explotando Aquí explotó Pero aquí Ay Aquí puede explotar Todo No Quería pegarle Un chachazo Me adelanté A ver Ya Nos debemos Con cuidado En línea recta Con cuidado Me pego igual Qué basura Ya Con cuidado Con cuidado Ya Con cuidado Con cuidado Con cuidado Ya Lo tengo Lo tengo Lo tengo Fuge 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 Insisto Nadar En estos niveles No No los quiero Sale Ni los tiburones No están rompeolas Bueno No alcancé a explotar Todo esto No alcancé a romperlo Yo Pero no importa Uy Habían dos Ay No Ya Nada con cuidado Nada con cuidado Nada con cuidado Buenas Aquí en la caja De las Perdón La gema De las cajas Esta roja Y nos viramos Chao Nivel Baboso Así es Odio el nivel Como lo supieron Ya Se nos fue una Se nos fue otra Y se nos fue otra Ya Lamentablemente No celebra Scratch Porque no hay nada Que celebrar Todavía hay que Hacerla Del tiempo 1 con 47 Podré Hacer Eso Podré Superarlo Podré Dejar Atrás Este nivel Para siempre Espero que Sigue Así que Vamos a hacerlo Lo más Lo más inteligente Posible Vamos desde Acá Arribita Y Tomamos Con toda la De los ciegos Eso Ya Wow 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 Ya Dos segundos Bien 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 Nada Rápido Nada Ay Había una caja Ahí Maldita sea Ya Solo Tenerlo Bajo Dos minutos No pido Mucho Cuidado Cuidado Ya Se fue Se fue Se fue Listo Sale Idiota Ya No hay que romper Las cajas Da lo mismo Las cajas Descanso a pasar Por abajo Bien Con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado Segundo Es un segundo Miserable La basura Pobre Espera 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 Ahora 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 Vamos 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 3 segundos Bien Ya Vamos 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 Espera 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 Vamos Dale 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 Para arriba Con cuidado Con el cosito Que muerde Ah Ya, listo, 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 listo Ya, por acá Inspiremos Listo, vamos, 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 vamos Rápido Uy, casi me mato solo Ya, bien, 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 bien Disparando como loco por todos lados Toma la cuestión Uy, casi no lo hago, casi no lo hago, casi no lo hago, casi no lo hago 1.41 Mi corazón está a mil Así, listo, sir Oh, casi no lo hago La sola idea de volver a tocar este nivel muy grosso Me gustará, Crash Pero tengo mis niveles que me cargan Y el agua es uno Creo que es algo como muy Oye, 1.25, ¿quién chucha puede llegar tan rápido? ¿Quién puede andar tan rápido? 1.25, tengo que leer esa cuestión de nuevo 1.25, yo me devoré 1.41 Y lo hice lo más rápido que pude Ya no importa Vamos a high time Vamos, vamos, nomás ¿Quién nos va a decir este? Oca Oca, sucio Pam, papam Atrás no hay nada No Ya Sigamos Ay no, mi cosita Uy Gracias Se me fue la alfombra express Vengale para acá Perfecto ¿Puedo llegar? Sí Tremendo salto Sale Bien Sale Un maldito mono ¿No? Los Cuculeados tirando molotov Atrás de esto no ¿Hay una caja o no? Podría haber sido un excelente lugar Para esconder una caja De la cual nadie se hubiera enterado Sale 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 No, no alcance a pegarle Le pegué muy justo No importa No importa Sale Scorpión Maldito Ya En este nivel hay 85 cajas Yo creo que la podemos sacar Uy, ¿dónde estoy metido? ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde estoy metido? ¿Qué pasó ahí? Uy, qué raro No sé qué pasó ahí Pero no importa Vamos directamente al bonus Por favor Vamos Va 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 Vamos Va Va Vamos Ya En este bonus Hay 19 cajas Nos quedan 10 Nos quedan 9 Ay, no Me cargan estas cajas Así Da lo mismo Lo vamos a romper así Con harto cuidado Nomás 19 Muy bien 19 19 19 Perfecto No sé cuánto nos quedan En el nivel normal A ver Sus 1 31 Creo Si mi cálculo fue correcto El cual no deberían confiar Porque yo soy malo en matemáticas Ya lo han visto en otras ocasiones Hoy lo he hecho tan bien Que me está esta cuestión Del desafío letal Vamos a tomarlo nomás Vamos a tomarlo Vamos a tomarlo Vamos a tomarlo Aquí hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Paso por arriba el fuego Porque soy choro Ya En este nivel ¿Puedo volver después? O Se termina el nivel De otro lado Sale A ver Manito Ese fuego quema Gracias Ya Ahí sí Frutitas Frutitas Ven a recuperar Las 50 Vía del inicio Del video Al inicio Tenía 50 ¿No? Sale Sale Ya Cuidadito Aún no ¿Qué tal ahora? ¿Qué pasó? Ah No estaba centrado ¿Cierto? ¿Qué basura más grande? Ya no importa Eh Vamos a meternos de nuevo nomás Me da cuestión Creen que me importa Me resbala el nivel Lo voy a hacer igual Pero mi pregunta es Si es que tenía que hacer Todas las cajas Y después volver a esta plataforma O No sé cómo va a funcionar Cuidadito Esperemos Ahora Uy Casi me rostizo Los pelos del Culo Ya Vamos Con cuidado Uy Hoy no me tomó El segundo salto ¿Qué pasó ahí? Sale Qué raro Que no me haya tomado El segundo salto Ya pero no importa Lo vamos a hacer igual Me gusta el hecho De que viajemos Al bonus Mientras carga el juego En vez de simplemente Poner una pantalla Y carga Creo que eso es Genialoso Ya Veremos aquí Ya Qué raro Que no me haya tomado El segundo salto Desde acá Si lo gasto No me deja No Sí, sí está Pues sí está Sí está Qué raro Que no me lo haya tomado Ya no importa Tiempo pasado Sale Monito Monito al fuego Esperamos Demole No se podrá pasar Por arriba De este nivel Me refiero Por las plataformas Ah Qué escorpión Maldito Uy Ya Con cuidado El problema Es que no veo La sombra De Kratz Y supongo que estoy Al medio ¿No? Estoy al medio ¿No? Ya No importa Lo averiguaré luego Sí estoy ahí Bien Ah Se acaba el nivel Acá Y Entonces Ah no Pues no rompí Ni una caja Ya veo Ah ya bueno No es lo mismo Tengo las dos Es lo que me importa Pero tengo que volver Por las cajas Ya Crash No celebre todavía Porque todavía No es momento De celebrar Vamos inmediatamente Vamos a sacar Esas cajas Y Nos vamos a ver Voy a cortar Y nos vamos a ver Cuando llegue Hasta la plataforma Esa especial Ya Llegué a la plataforma Y ahora La vamos a ignorar Completamente Uy Maldición Sube con cuidado Eso Ay ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa? Ahí sí Ya Muy bien Y ahora sí Vamos a sacar Estas cajitas Vamos a sacar El bono de las cajitas Vamos a ver ¿Cuántas faltan? Ah me faltan poquitas Me faltan menos de 30 Ignoremos el macaco ¿Por qué escuchan? Ah Porque el tipo de allá Está lanzando Cuestiones Uy Ya Listo Ya Vamos a eso Perfecto Aquí también Listo Otra vida más 51 ya Cuidado con el logo De los cuchillitos Sale Animal Ya Vamos a eso Uy Ya Súper Me di cuenta que las alfombras te siguen Si es que te alejas del camino Cosa de que no te caigas nunca Miren O sea La alfombra te sigue No hay forma de De caerte A no ser que realmente Lo buscaras Ya Sigue ahora nomás A ver monito Puedes explotar para mí A ver si lo estoy bien 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 Explotó el mono Ya Muere Muere caja Y bajamos con cuidadito Perfecto Eso No queremos arruinar nuestro Nuestro récord Ahí tenemos las 85 cajas de 85 Vámonos nomás Y tenemos que regresar inmediatamente Para ver si es que podemos hacerlo A la velocidad rápida Fuge ¿Podremos hacerlo? Yo creo que sí Yo creo que sí A ver Ya Son 2 con 21 ¿No? 2 con 21 Yo creo que puedo lograrlo ¿Y ustedes creen que puedo lograrlo? 2 con 21 Yo creo que es lograble Yo creo que llego En un minuto 50 No es por creerme mucho Pero creo que llego en un minuto 50 Me rosticentero Así que no lo vamos a ver Ya Yo creo que lo hago en A ver Ya Se me ocurrió una idea Tengo que ir Vamos a tomar esto Perfecto Así Buena Oh Oh Bueno Nunca he tenido comienzo tan bueno No Ah Que así lo arruino No Pensé que tenía el doble salto Oh No voy a superar eso Sí Oh Ya No Es que ese record Tenía 9 segundos Cuando llegué aquí Iba a ser insuperable No A ver de nuevo Me obsesioné con ese Comienzo súper bueno No Malición ¿Cómo logré un record tan bueno? Así En ese puro En ese puro segundo Ya no importa ¿Por qué se me va esa cosa? ¿Y cuando hago el deslizar No pierdo el doble salto? Ya Vamos 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 Ya Ven para acá Plataforma Muy grosa ¿Por qué pierdo el doble salto? De verdad A veces no me lo toma No sé por qué Qué raro que no me tome el doble salto ¿Qué pasará que no me lo toma? Ya Está lo mismo No me lo voy a cuestionar Uy Oso Ahí sí Ya Sale mono No Me alcanzo a quemar Me quemó la colita Sale 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 Ya Yo sé que puedo Yo sé que puedo No ¿Qué me pasó ahí? Me 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 confundí solo Oh no Oh no Ya No importa No importa Ya Wow Sale Bien Pasé por arriba Bien 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 ¿Qué pasó? Mi personaje se Soltó Un segundo Sale 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 Y rompemos Nos tiramos con cuidadito Bien Eso quería hacer Sale No Plataforma muy grosa Bien 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 Fuego Maldito Yo quiero lograrlo En el tiempo Que les dije Ya Cuidado Uy Casi me caigo Ya Vamos Vamos El tipo Se quedó plano Ahí Se dio cuenta Que era su fin Ya Vamos No Hasta que me llegó Con la Por qué Crash a veces Se suelta De las manitos No sé Qué pasó Ahí Uy Qué raro Qué molesto También Que No sé Siento que a veces Se suelta Solo Es que No es que pase Yo a llevar El control Si pudiera Poner las configuraciones De mostrarle Lo que estoy haciendo Con Con las manitos Lo haría Pero Qué raro Es como que De verdad A veces se suelta Sale Sale Aquí Aquí ya Masterizamos Esa parte No Se me fue Maldito escorpión Que me quita Mi tiempo No Lo hice mal Quiero sacar El oro Yo sé que puedo sacar oro Y yo sé que Para el oro Necesito sacar Como 20 segundos Menos Creo O no Yo sé que puedo Pero lo que pasa Es que me estoy Acelerando mucho Y quizás Si lo tomara Con calma Lo haría mejor Sale Bien Esta parte Esta parte está bien Sale 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 Con cuidado Lo hacemos Ya Ya Bien 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 Maldición Maldito fuego Ya Vamos 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 Ya Uff Ahí Agarré Tiempo No Lo arruiné No Lo arruiné De nuevo Logré pasar la parte Maldita O no No sé Ya ni siquiera sé Donde lo dejé He estado calladito Todo este rato Y me ha salido Tantas cosas mal Ay No sé si puedo superar el récord Tal vez sí Tal vez no A ver Oh Que me costó esta parte Me costó un mundo Pero es que me costó mucho No sé por qué tanto Me caía por Todos los motivos posibles Ridículos Imaginables Todos los escenarios Posibles Pasaban Me caía De todas maneras Pero bueno Lo importante es que lo logré Me tomó un Tiempazo Pero lo logré Por fin Podemos pasar al nivel 14 Ya Adiós Nivel ridículo Un minuto Cuatro ¿Quién puede hacer ese récord? Dios Sato Yo pensé que estaba haciendo rápido Ya Rot Catch Rot Cratch Tomemos un servito Lavo por favor Noveno Siempre tengo que partir Noveno Y si mando todo al carajo Y Y saco las cajas Yo creo que me la voy a tomar Lo voy a tomar ligero Voy a asegurarme sacar Todas las cajas No Y después hago la carrera Total Me conviene Saber cómo es la pista Puedo muy lentito Puedo ver Puedo ver los letreros Sinceramente Nunca le he tomado mucho tiempo Para leer los letreros Ay no Tengo que tomar esa caja A toda velocidad Ya 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 Sigamos No más Son feos los conductores Son feitos It's Dingus Dinner Cinco séptimos La soda Que precios Gas Un letrero que dice Allianz ¿Ustedes podrán ver Allianz en este Piso? En este nivel Si diera la vuelta Podría No, no El juego no me deja Me impide dar la vuelta En el portal Está lo mismo Saquemos las cajas No más Pero no puedo creer Que sean cinco dólares La soda Entropy No había leído Nunca los letreros Realija a Mayor Neocortex Entonces el loco Se postuló al calder ¿Cuántas cajas vamos? Bueno Es que hagan su buena cantidad De cajas Ya saquemos las cajas No más Vamos con las cajitas Primero Bien Miren que no hay nada peor Que entrar dos veces El mismo nivel Por una cuestión Que pudo haber hecho La primera Así que saquemos Esto Perfecto Ya Aceleremos Las tomé todas Dime que las tomé todas No puedo Esto me devuelve atrás ¿Cómo sé si las tomé todas? Malita sea Solamente puedo terminar el nivel Y averiguarlo No puede ser Me cargan esas cajas Que están así como Puesta justo En un lugar Donde O pasaría Llegar tres O todas No intermedio Qué nivel Ya Da lo mismo Sigamos No más Y quizás Esta no va a ser La misma Graciosada ¿Cierto? No Ya Filo Sigamos No más A ver ¿Cuántos vamos? Nos quedan Pocas Aquí hay otra Ya Y aquí hay otra Ahí hay otra Bien Ya Llevémonos Todas las cajas No más No voy a tomar Ni siquiera el super Para no Para asegurar Chocarlas Todavía Listo A ver ¿Cuántas quedan? Quedan dos más Si solo queda una Es porque lo arruiné Y ahí va el último tipo ¿Dónde está la última caja? Si no veo la última Es porque atrás dejé la No Sabía que choqué tres Qué porquería Puedo haberlo hecho Todo al tiro Ay maldita Caja Te odio ¿Por qué? Tenía que estar en un salto La porquería Ya Lo voy a intentar de nuevo Pero esta vez voy a sacar Todas las cajas Maldita sea Ya Filo Vamos nomás Debería estar la opción De reintentar nomás De estar ahí Entrando y saliendo Todo el tiempo Ya No importa Da lo mismo No me voy a quejar Qué porquería más grande Maldita caja Y si voy por el primer lugar Ahora nomás Y chau Déjamelo de jugar por El primer lugar Ahora Total Da lo mismo Ya si Puedo volver a sacar la caja En otro momento Ya a ver Ahí veo otra caja Ya Tenemos una Ya Filo Fueron las cajas Se me quedó una Inmediatamente Se acabó La posibilidad De sacar El de las cajas Oh Ya no importa No importa Séptimo lugar Séptimo 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 Yo sé que puedo Tengo que encontrar Las velocidades Nomás Vamos vamos Ahí está el quinto lugar Ya Somos quinto Bien Vamos por el cuarto Vamos por el cuarto Vamos por el cuarto Yo sé que puedo Yo sé que puedo Yo sé que puedo Cuidado Con cuidado Con cuidado Sin doblar muy brusco Ay estoy feliz Es que siempre hacen Esa porquería Vamos Tercer lugar Yo sé que puedo Yo sé que puedo Ay qué infeliz Los odios Los odios Los odios Esos hueones No soy muy fan De las carreritas Con este Ay no Qué infeliz Más grande No Vieron eso También Qué tercer lugar Muy grosso Y ahí está El primer lugar Lo alcanzo a ver Oh Tengo que alcanzarlo Tengo que alcanzarlo Al basura Tengo que alcanzarlo Al basura Alcánsalo Alcánsalo Pero no Qué infeliz Más grande Epa Ay 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 No Qué nivel Rápido 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 No Ay Qué rabia Loco Me pasan chocando Los autos Y así Como son Terrible Y pesados Los autos No los puedo Empujar Yo a ellos Ellos me empujan A mí Uff No Yo por qué Tío otra vez Saliendo derrotado De este nivel Ya Nivel 14 Vamos nomás De nuevo Este episodio Me ha costado Levemente más No mucho No por mucho Pero me ha costado más Sinceramente Prefiero 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 estar Arribita del tigre No más Más entretenido Para mí Personalmente Los niveles del tigre Son más entretenidos Que los de estos Niveles bonus Porque asumo Que estas cosas Son bonus Posicionaría En orden De Me gusta más A menos Prefiero este El del avioncito Creo yo Porque tengo que Recordarme Si era bueno O no Y finalmente Este Este no sé Como que La paso mal Con estos autos Malditos Son demasiado pesados No No los puedo Repasar tan fácil Me empujan Un montón Me interrumpen Las velocidades De los super Ya No importa No importa No importa Encima Todos parten Parten rapidísimo Y a mí me dejan Terrible atrás ¿Qué clase de carrera Esa Donde esto Buena es parte El primero Maldición Vamos 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 Tercer lugar Segundo Ahí está el primero Usted Don basura Sale No lo puedo dejar No lo puedo dejar No lo puedo dejar Ya Ahí sí Ya Bien 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 Wow Estamos Primer lugar Y ojalá Que por mucho Para que no No me choquen Por atrás Estos weones Bien Tienen que haber agujero En este lugar Primer lugar Chao Basuras Dame mi premio Y nos Y nos fuimos Nos largamos Adiós Nivel Paboso Bueno Ya no importa Creen Creen o sospechan De mi Dicen No Aquí soy Sotrampa No Pueden ver El Pueden ver El video original Aunque yo No soy de hacer trampas No 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 Me gustan Acertar Por los Juegos Bien 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 Cuanto era el record En esta cosa Sale Auto Mugroso De verdad Que Los odio Todos Estos Autos Vamos Vamos Yo Si que Fuego Si que Fuego Oh Oh Vamos 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 Oh Pasé Bien 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 No lo choqué En el salto Que bueno Que bueno Que bueno Que puta Que la pasa mal Con estos autos Voy Tercer lugar En todo caso Vamos 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 Yo si que Puedo alcanzarlo Puedo alcanzarlo Oh Vamos 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 19 Saqué Todas las Cajas También Ay Contó O no Y no Ay No saqué La cuestión Del tiempo No puede ser Cierto No lo saqué O si Cuanto tenía Que hacer Pero Que saqué Saqué La gema De las cajas Eso se podía Con este Trial Se podía 1 25 Ah Si lo saqué Fuge Pensé que no lo había sacado Porque como Crash Como que se puso Triste Dije Oh No lo saqué No gané nada Ya Bien 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 Significa que Nos queda El último nivel 15 ¿Cuál era? Este Double Header 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 ¿Qué vas a decir tú? Bueno Has caído Unos partidos Pero Nunca esperaba Te hacer Así Si no Volgas Oca Socio Oca Lo que tú digas Ah por eso se llamaba el nivel así ¿Cómo se llama? Si Doble cabeza ¿Me podía echar este guatón? Oh Si puedo Es la manza panza Chichitoso el efecto Ya Vamos nomás No nos distraigamos Que no nos distraiga El trabajo Vamos Toma Gordo cochino Ay aquí Aquí llueve Llueve Oye Pero que onda ¿Por qué lo perdí? Sale Gordo Sale Sale ¿Podré sacar esa vida con cuidado? No Si y no Claramente Exploté en el proceso A ver Toma Pero Ay Ya bien Cuenta igual Bien 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 Toma Gordo El gordo Doble cabeza Ya Elegémonos Sale A ver 55 Puedo hacer esto No Obvisión Ahí sí Eso quería hacer Ay lo hice mal Tan magomerasmus ahí ¿Cuántas cajas tengo que sacar? 91 Sale Yo creo que la puedo hacer Yo creo que la puedo hacer Yo creo que es lograble Lograble Frutita Sale Ya Su bonus Vamos Inmediatamente Al bonus Por favor Veo Cajas activables A la derecha Así que tengo que Hacerlo rápidamente Supongo La lluvia era tan fuerte En este nivel Siempre fue tan fuerte La lluvia Como que la lluvia Casi como que Opaca un poco La música No Va a estallar eso También Sabía No A ver 1 1 Claro No No voy a alcanzar a sacar eso Tengo que partir de nuevo el bonus Lo cierto Pero quiero Yo quiero hacer la cuestión al tiro Nomás Bien El bonus se hace bien O no se hace bien Ya Entonces tengo que tener cuidado Con la parte de la explosión Eso es el único pero del bonus Pero como lo hago Que difícil A ver Yo creo que lo puedo hacer Pero tengo que tener cuidadito Ya Atratamos esto Bien Ya Aquí Aquí Rompemos todo eso Perfecto Chucha como Uy Ya Bien 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 Toma Eh Ay no Uy Casi muero ahí Ya No importa Se solucionó Ya Ya Ahora Buen Aquí en estas dos últimas cajas Ya Bien 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 30 de 30 Bien Bien Si hay que hacer las cosas bien al tiro Nomás A la primera Si se puede hacer las cosas bien a la primera Se hacen a la primera al tiro Bien ya Oh Pensé que había saltado más alto ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde derrizo? ¿Conserve el bonus? ¿Dónde derricé? Y esta cosa está donde sigue Uy ¿A dónde derricé? El bonus estaba más adelante ¿Cierto? Sí Creo que sí Yeah Creo que sí Conservó el bonus ¿O no? Uy No sé Sale Mago Maldito Uy No recuerdo Si conservé el bonus Sale ¿Lo conservé? Parece que sí Uh Estuvo cerca esa hueá Uy A ver Ojalá vamos a sacar todas las cajas al tiro Si es que No involucra algo más Toma Sale rana Ya Y después de esto Viene su jefazo ¿Cierto? A ver Bien La tenemos todas Falta Claro Ahora viene el jefe Claro Porque este era el último nivel Por lo cual Después viene el contrarreloj Con esta cosa Ya Muy bien Jefe 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 Double header Ya Sépale para allá No celebes todavía Se celebra cuando terminemos el nivel Ya Jefe ¿Qué dices? No me acuerdo Cómo era el jefe Creo que hubieron unas plataformas Pero no me acuerdo Qué pasaba Se caían las plataformas ¿Cómo era esta cosa? ¿Cómo era esto? Tenía que Ay Ay Ya Ya me acordé Ya Listo 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 Me acordé Me acordé Era eso No más Y creo que podía Me pulverizó Me eliminó Del tiempo Y el espacio No creo que podía Llegar En todo caso Si Oh no Ya No importa Tengo hartas vidas Pero Podría llegar así Quiero Quiero ver esa duda Quiero resolver esa duda Oh Parece que podía llegar A ver Quiero ver Quiero ver eso Quiero salir de la duda Oye Se ve como que Llego Se ve como que Podría llegar Pero bueno Ya mejor Dejo Dele ser Mira Si hubiera Una Llego Wow Y ahora sí Claramente Llego Pero Toma Quizá hubiera llegado Si es que lo hubiera Acelerado Ahí Son dudas Que no me dejarán Dormir Esta noche Dudas Que no me dejarán Dormir Sobre todo Esta noche Ya Toma Me acabo de dar cuenta Que los escenarios Cambian atrás O sea Claro Cambian Pero Oh no La cagué Por estar hablando Pero los escenarios Cambian a medida Que avanzamos La primera Supone que A ver Esto La primera La primera No se nota Pero la segunda Es como Asiática ¿No? La tercera Es persa Los escenarios Van Que jale Oye Tan malo Tan mal Estoy jugando Que me regalaron Un acu Bueno Fue porque Fue porque Me tiré muchas veces Al precipicio Cierto Ahora puedo ver No Puta Puta Lo he intentado Y lograrlo Pero ya Lo da Lo mismo Creo que No saco Nada Con ir Para allá Porque Él no Se pone Vulnerable Cuando Cuando me Pongo Al lado Ya Mejor Paso El nivel Tranquilamente En vez de Estar Leseando Así Si el jefe No es Difícil Perdí Volví a las 50 vidas Por estar Leseando Tanto Rato Pero no No importa Ya Si el jefe Lo podemos Hacer Lo podemos Hacer Si el jefe No es difícil Nomás que yo Me distraigo Y empiezo A hacerme Preguntas Estúpidas Que no Van al Caso No 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 Tiene Sentido Que me Hagan Estas Preguntas Si el jefe No es Difícil Ay Chucha Ya Vamos Toma Queda el último Nomás Queda el último Vergaza Ya Cuidado Wow Wow Con cuidado Wow Con cuidado Wow Ya Wow Wow Ya Listo Wow Ya Super 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 Sale Me Debo Ya Ya Bueno Ahora tenemos Death Spin Tornado Spin Ya Super Este va a ser De girar Todo el rato No era el que quería Pero no importa Y eso debería importarme N Bueno, tenemos este poder ahora Ya Sí, estamos con esto ya 1.27 ya, yo creo que podemos hacerlo Yo creo que lo puedo lograr Yo creo que lo puedo lograr Muy bien, vamos directamente a tomar el reloj Pase cagando, ahora sí Ya, vamos Definitivamente me gustaría tener la cuestión para correr Ya, uy Puta Yo creo que gire demasiado fuerte Ya, vamos, vamos, vamos Ya, ignoremos al tipo Uah, pero cómo me alcanzo a llegar eso No puede ser Qué injusto, weón Eso no debería haber sido En todo caso Eso fue terriblemente falso Yo pasé por arriba Todos los vimos Ya, ese sí me pegó, pero Ya, no importa Vamos, vamos, vamos Sale Ya, vamos, vamos, vamos Tengo un minuto para lograrlo Sale 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 Ay, como hago esa cuestión Ay, es tan simple como activar la porquería y salir ¿Por qué me compliqué solo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo me complico solo Eso es todo nomás Ya, ahora sí Tengo que hacerla bien Sola Ya ¿Qué pasó ahí? Ya, no importa, no importa, no importa La puedo hacer sin el Aku He pasado niveles sin Aku Toma Ya, eso es activar solo ¡No se activó! Ah, sí se activó Menos mal Eso ya me va a dar un ataque de rabia ¡Oh, weón! Pero Ya Ya, ahí sí, ahí sí, ahí sí Me queda un minuto Si no, no va a contar la cuestión Ay, ¿cómo echo de menos ese poder para correr? Ya, pero me lo van a dar luego Me lo van a dar luego Creo que en un nivel más O dos Se me olvidó realmente No sé si lo dan en el siguiente o no Creo que hay uno para correr Que no sé si en el final o no Ya, si lo dan a mí No le pegué el guatón Sale, rana Ya, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ah, ya puedo hacerlo Sale, gordo Sale Uy Uy Ay, que está lleno de enemigos por todos lados No, ya Lo logré, ¿cierto? No lo logré No lo logré O sí No, tenía que ponerle restart ¿Cuánto era el récord? Pero fui corriendo O sea, fui lo más línea posible que pude A ver cuánto era No, por unos segundos No, es que porque era más grande Ya lo voy a intentar una vez más Si no lo puedo superar Es porque me falta el correr Así de simple Simplemente Si no lo puedo superar esta vez Mejorando esa marca Es porque justamente me falta el El correr del juego Ya A ver ¿Qué más óptimo puedo hacer esto? Correr así Eso Chucha Eso Eso quitará tiempo Ya, no importa, no importa Ya Vamos, vamos, vamos Yo creo que puedo hacerlo Si es que voy deslizándome Quizá Ahorro suficiente Suficiente tiempo Para hacerlo Sale, mago Muroso Ya Yo creo que puedo Yo creo que puedo Sale, mago Ya No importa, no importa No importa Ya No importa, no importa Quizá lo puedo hacer Quizá lo puedo hacer Estoy A puro deslizándome No Pero ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo me alcanzó esa porquería? No Y iba tan bien Oh Y iba tan bien Loco Pero ¿Qué pasa? Si yo estoy pasando A llevar esa rana Pero ¿Cómo? Si paso por arriba Son tóxicas las ranas Chucha Ahí perdí Buen segundo No importa Activa esta porquería Hombre Ya Vamos, vamos, vamos No se activó La cuestión del segundo Lo alcanzé a ver Uh Hoy día me estoy chocando Con todo Yo creo que puedo Yo creo que estoy ahorrando Tiempo con eso ¿Cómo saberlo? No tengo idea Sale, mago Por eso me transformaste en rana Y a todos estos incultos Aquí también Ya vamos, vamos, vamos Sale No Vamos, vamos Me quedan 30 segundos Para llegar al final Si lo puedo hacer Lo más en línea recta posible Sería ideal Ah, qué odioso el weón Lo logré Sí, lo logré Weón Uy Eh Qué me costó esa weá Oye, por qué me pregunta tanto Si yo Ya saben que soy Sí, listo Don Hecho Logrado Logrado Bien Bien Tarán 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 Eso Vale la celebración Porque terminamos El nivel 11, 12, 13, 14, 15 Y el boss Y tenemos nuevo poder Que es para girar súper rápido Dejémoslo acá nomás Y aquí Nos vamos a despedir Muchas gracias a todos por ver Eh Recuerden Que pueden compartir este gameplay Pueden darle like Pueden Suscribirse Pueden hacer de todo en realidad Pueden comentar Muchas gracias Siempre se aprecian todas esas acciones Ay, ay, ay Muchas gracias a todos Y Gracias a la gente que se ha ido suscribiendo También Así que Eso Creo que no hay nada más que agregar Y nos vamos a ver en el siguiente episodio Así que Nos vemos En otra ocasión En otro momento Y en el siguiente capítulo De Crash Bandicoot 3 Warp Adiós